El campus cultural en realidad es una gran oportunidad de encuentro de las diferentes disciplinas artísticas donde van a tener oportunidad de diferentes instancias de capacitación para lo que serían las artes entendidas desde el lugar de las industrias creativas. Esto es, ¿qué posibilidad tienen las artes de crecer y desarrollarse en este universo realmente muy importante y que Tandil ha ido construyendo a lo largo del tiempo? Con la industria audiovisual, con las artes escénicas, con la función editorial, con las artes plásticovisuales pero al mismo tiempo además de ser esta caja de herramientas en capacitación en artes también este espacio para el diseño o los diseños que empiezan a entenderse también como una parte importante del desarrollo de estas industrias creativas. Y a la par vamos a estar presentando los resultados de un proyecto que inició el año pasado entre Facultad de Arte, Ministerio de Cultura de la Nación y Universidad con lo que fue escena pública y que vamos a estar mostrando desde hoy hasta el jueves los diferentes proyectos ya realizados por estos cruces intergeneracionales y de diferentes disciplinas artísticas con proyectos realmente muy innovadores en lo que implica, digamos, este cruce de disciplinas. Esto aquí lo que estamos observando en este momento en el Moombat. Sí, bueno, en el Moombat está por inaugurarse, digamos, oficialmente en Ojos que es una de las propuestas que desarrollaron este grupo de jóvenes de artistas emergentes y que se continúa con los otros cuatro proyectos que fueron seleccionados en escena pública en diferentes lugares de la ciudad. ¿Quiénes te acompañan hoy en esta presentación aquí? Sí, hay representantes del Ministerio de Cultura de la Nación, los directores nacionales, el municipio de Tandil con la subsecretaria de Cultura, la directora de Cultura y la directora de Educación. También la Facultad de Arte con, digamos, su decano y su cuerpo de secretarios, digamos, trabajando también y apoyando muy fuertemente este proyecto que además vuelve a poner en relevancia esta posibilidad de trabajo colaborativo. Digo, esto que nosotros insistimos con que desde un solo sector se puede hacer, pero siempre es mejor si lo hacemos con otros porque el esfuerzo es colectivo y porque los resultados seguramente nutren mucho más que si lo hace uno solo. ¿Qué expectativas hay? Muchas, muchas expectativas. Hay más de 450 inscriptos en la jornada de capacitación, especialmente la mesa de gestión cultural tiene ya inscriptos alrededor de 100 personas con mucha presencia de la región. Así que no es solo Tandil, sino también la zona de influencia, en nuestro caso de la UNICEN, pero bueno, de la provincia de Buenos Aires que entienden que esto es una oportunidad para no solamente el desarrollo de las actividades artísticas, sino también como espacio de intercambio en el sector cultural.